Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Javier Paniagua El día de hoy ya comenzó lo que viene siendo el calorcito, ya dejó de ser frío. ¿Cuántos grados es frío en Mexicali? No baja tanto, o sea, digamos que durante algunas semanas, yo diría que durante un mes sí baja como a un grado a veces, pero es limitado. O sea, por lo general está heladito que es 16 grados, 10 grados en tiempo de frío, pero aquí pues sí, eso es frío, frío. Los calores son los que son impresionantes allá, ¿no, Juan? Sí, los calores son los que son de récord Guinness. Oye, Juan, me decías que estuviste en un par de festivales ya, ¿cómo te ha ido regresando ahí ya a las masas? Pues sí, como te decía, me sorprende que ya después de 15 años de estar tocando, todavía exista la oportunidad de ver gente ahí que sigue interesada o que apenas van conociendo. Y pues ahí te hace, me hace reflexionar sobre la, cómo la música se mantiene pues en el paso del tiempo, ¿no? Y es bonito, es bonito verlo, verlo suceder. Oye, Juan, a ver, 16 años de carrera ya en la música. ¿En qué momento te sientes? ¿Cómo ves todo en perspectiva desde este lugar? Pues, fíjate que después de prácticamente no haber parado ningún año más que de la pandemia, los dos años de la pandemia es cuando paré. Me retiré un ratito antes también, pero no realmente porque tocaba en fiestas privadas. Entonces, este, pues mi perspectiva es como ya más calculado, hacemos todo más calculado. Antes era un artista de agenda abierta, ¿no? O sea, agenda abierta, agenda abierta y solamente estaba en casa esperando como los bomberos, ¿no? Cuando están esperando el incendio. Y este, ahorita pues ya tengo más claro hacia dónde quiero llegar año con año, ¿no? Y entonces, así definiría mi perspectiva, ¿no? Como con más experiencia, ya hago las cosas más calculadas. Ya no voy tanto a la sorpresa, pues. Ya sabemos más o menos qué puede suceder, qué no puede suceder. Haciendo bases de datos para ya no andar tan perdidos. Y más o menos así, más experiencia y más gusto. Le agarro más gusto porque ya no andas tan asustado viendo qué puede pasar. Gracias a Dios que me ha ido bien. Sinceramente no soy de los que creen en la suerte, pero pues si digo que he tenido suerte, ¿no? O sea, o he tenido el privilegio. O sea, la gente me ha dado el privilegio de poder, este, pues ser reconocido como un artista de verdad. Como dicen por ahí. Yo nunca lo pensé, o sea, no. No lo veía de esa manera. Entonces digo, ahorita. Ay, fíjate, soy artista. Qué loco. Digo, órale, qué loco. Y estoy en la casa y mi mamá, es que es artista, o... Ay, qué loco. O sea, como que... Pero qué bonito, ¿no? Que tu mamá te pueda ver así. Sí, sí, sí. O sea, ya todos saben que soy artista. O aquí en Mexicali, los que me conocen o me hablan ya sea en una fiesta, pues ya saben que soy el cantante, el artista. Y dicen, ay, qué loco. No sé. Y es bonito. Es bonito. Oye, Juan, ahorita que me decías, no creo en la suerte, entonces, ¿en qué crees? Pues, recientemente, o sea, yo siempre fui como un poquito, nunca fui ateo, o sea, así como tal, ¿no? Tampoco muy religioso, pero pues creía en Dios, o sea, de cierta manera, ¿no? Entonces digo, no, pues, a veces cuando se me aprieta algo, pues le pido a Diosito que me ayude. Entonces, pero aún así también digo, pues, que la suerte, la suerte también a veces va implícita ahí, ¿no? Quieras o no. O quién sabe si fue Dios. Es que también dices, bueno, pues, a veces es difícil creer en un Dios que, que ese Dios que ya sabe qué va a pasar, ¿no? Y que Él te pone una vida buena o una vida mala para enseñarte cosas que te mete al horno para que, por medio del sufrimiento, de ciertas cosas, aprendas para luego llegar y ser digno de la presencia de Él, ¿no? Es lo que se dice a veces. Entonces, yo creo en un, en el Dios de, pues, nada más, pues, que es un poder, un poder superior, ¿no? O sea, creo que lo hay, ¿no? Y creo que nos escucha. Y, y para eso, este, existe la oración, la meditación. Y nada más. Entonces, dices, a veces fue suerte, o sea, a veces a lo mejor Dios no está implicado en todo. También hay cosas que suceden aquí en, en el mundo terrenal. O quién sabe, no sé. No soy como muy creyente de algo muy específico, pero más o menos va así la cosa. Es que también, ahora que mencionabas el tema del sufrimiento, pues, ¿qué sería de nosotros sin el sufrimiento? Yo creo que, yo creo que es muy necesario en nuestras vidas para, para poder entender la belleza también de la vida, ¿no? Sí. Sí, sí, yo cuando he pasado cosas dolorosas, ¿no? Nada más en lo profesional. Operación, hospital. Este, y entonces vuelves a salir con los fans. Y a mí, o sea, yo sé que a muchos artistas les pasa lo mismo, pero el amor que te da la gente, este, a través de sus palabras, de su, muchas veces de las palabras, ¿no? O sea, de lo que, o sea, de lo que realmente te quieren, ¿no? Dices, o sea, realmente esto es lo que vale para mí en esta carrera, ¿no? O sea, poder alcanzar a percibir todo ese amor antes de que uno se muera, ¿no? Es un gran alimento que a lo mejor ya en el otro mundo, pues, este, te sirva para algo, ¿no? ¿Quién sabe? Híjole, a veces es complicado para mí cuestionarme muchas cosas. Por eso creo que a veces es necesario, Juan, dejarnos llevar, ¿no? Si nos hacemos muchas preguntas, a veces tiende a haber más frustración, güey. Sí. Sí, yo por eso realmente, o sea, neta, el estar en un hospital, por ejemplo, te... ¿Por qué caíste en un hospital, Juan? Por los riñones. Entonces, este, pues, no sé, ahí la vives realmente, o sea, vives la vida en su crudeza, ¿no? Que de repente también tienes, o sea, la misma vida te dice, también vas a vivir esto, y lo vas a sentir, y dices, ay, güey. A mí en la persona nunca me ha tocado vivir como un dolor tan grande, ¿no? Este, al menos no físico. Entonces, sí salí como en portaleado en ciertos aspectos que, o sea, tienen que ver también con la... Para mí todo tiene que ver con la música, pues, y con los shows en vivo. Entonces, o sea, puedo percibir los shows y el premio, pues, que te da la gente al seguirte y eso, de otra manera. Y entonces esa es mi perspectiva real, o sea, te he respondido a la primera pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, como voy sobre el amor, ¿no? Porque yo también traté de escapar un poco de la música, porque nada más estaba viendo el lado económico a veces, ¿no? Y el Snoop Dogg lo dice, ¿no? Es que si vas por pura lana, la neta, pues, no se hace. Y no lo entendía hasta que tuve que vivir ese dolor en ese hospital. Y también, a lo mejor un poquito antes, pero terminé de entenderlo después de ese dolor, de esos dolores y calenturas que me pegaron, que dije, órale. No, pues, Simón. Y ya, estoy muy feliz, pues, ahorita de poder levantarme y seguir tocando. Ese es, pues, es como me siento. Oye, Juan, y a raíz de ese tema de los riñones, tuviste que modificar ciertas cosas de tus hábitos, no sé, dejar el refresco, el alcohol. Beber muchísima agua, o sea, creo que más de una persona que nos esté oyendo o algo así, no se toma dos litros de agua diarios, ¿no? Y, este, sí, tienes que beber mucha agua. O sea, puedes, o sea, puedes controlar el no, el no, este, beber tanto refresco, tanto café, tanta cerveza. Pero sí tienes que, este, tomar mucha agua a la vez. O sea, tienes que beber agua, dos litros, litro y medio mínimo. Oye, Juan, ahora, yéndonos a, antes de empezar a profundidad con tu carrera, me gustaría formularte la pregunta que le hago a todos los invitados. Para ti, Juan, ¿qué es la música? Uy, pues, mira, yo que no soy un artista estudiado, sino que soy, este, un músico lírico, como le llamaban antes, ¿no? Este, veo la música ahorita mismo como un gran arte del cual nunca terminas de aprender, ¿no? En lo, en lo espiritual o algo así, pues, este, aquel vehículo a través, o sea, a través de las frecuencias de sonido, logras, este, penetrar en los sentimientos de las personas, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, como el, como algo, algo, un fenómeno muy, muy importante en la vida de los humanos que, que tiene un poder y que viaja a través de las personas, ¿no? Y, y, por consiguiente, de la cultura, de, de la sociedad. Oye, Juan. Y dice cosas, dice cosas, ¿no? ¿Y tú qué sientes de ser un emisor de eso? Es lo que te digo, te digo que me lleva en un portalazo a veces de una realidad que a veces no, no logro. O sea, hay que estar mucho en auto-vigilancia y, y trato de usar la lectura de diversos temas como para, o sea, no soy como un erudito ni un gran lector, no, no, no. Este, simplemente trato de usar la lectura como para, pues, traer el, el, la mente en funcionamiento. Y, este, y vaya que también leo un poquito sobre psicología, ¿no? O sea, para poder aterrizar mi mente, porque la música también era aquello que me volaba la cabeza sin necesariamente ninguna sustancia, ¿no? Entonces, este, más o menos por ahí va la cosa. Ahora, Juan, naces en Mexicali. ¿Cómo, cómo fue tu infancia, Juan? Pues tranquila, chavo de casa, este, utilizaba drogas para escribir, pero en casa. O sea, pero sí, pues, o sea, me gustaban mucho las sustancias, ¿no? ¿A qué edad empezaste con las sustancias? Como a los 15 años. Y, y, este, y pues nada, era como de estos chavitos así, ¿no? O sea, de la casa, ir a un toquín, este, usar, usar cerveza, alcohol, marihuana, bla, bla, bla. No es, no, no me gustaba estudiar, pero sí me gustaba leer cosas. Y me gustaba escribir canciones. Nada más. O sea, así, sencillo. Y, pues, tratando de aprender guitarra. Y luego iba con mis amigos a que me enseñaran algún acorde. Ahora, ¿qué música te recuerda a tu infancia, Juan? ¿Qué música me recuerda a mi infancia? Totalmente Miguel y Miguel. Ok. O sea, es, bueno, esa fue la adolescencia, pero la infancia, pues, capulina. Las ardillitas, este, los, 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 los gorriones del topo chico. O sea, los hermanos Saisar, que eran cantantes de mariachi. Eso es lo que más se escuchaba aquí en la casa. ¿Eres hijo único, Juan? No. ¿Tienes más hermanos? Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos más grandes. ¿Hermanos, los dos? Hermanas. Ah, o sea, son dos mujeres un hombre. Así es. Oye, Juan, y más tarde, ¿qué, o sea, qué música sigues escuchando a lo largo de tu vida? Me dices que Miguel y Miguel, ¿qué más de ahí? Fíjate que Miguel y Miguel, mi mamá me lo ponía de chiquito y ahorita lo sigo escuchando. O sea, pero ahorita estoy tratando, o sea, no tratando, sino indagando un poquito en el rock mexicano contemporáneo y estudiando como la discografía completa. Con el Spotify se nos facilitó agarrar discografía rara, pues, o que no ibas a encontrar, o sea, no sé, de un grupo clásico que tú quieras, ya sea de norteño o algo, pues vas a encontrar los de éxitos o los más famosos, pero muchas veces no vas a encontrar aquellos discos que compusieron su carrera y que no necesariamente es lo más famoso. Entonces yo siempre me ha gustado de todos los grupos como lo menos famoso, muy raro, me gusta, o sea, primero escucho lo famoso, lo importante, y luego me gusta ver la diferencia de qué es lo que tocaba en el principio, ¿sabes? O cosas así. ¿Y qué grupos has descubierto que te han gustado del rock contemporáneo, mi Juan? Pues mira, ahorita he descubierto a los Blobs de Hermosillo, que es un grupo muy interesante de música punk, a Damaris Bojor, también que es una cantante muy interesante. He estado escuchando el disco de Jay de la Cueva, el nuevo de Enrique Búmburi, lo nuevo de Enrique Búmburi, y luego me fui a lo más viejo de Búmburi para escucharlo. Pues he estado como redescubriendo música que ya existía, ¿no? No tantas cosas como muy nuevas. Me escuché toda la discografía de Andrés Calamaro y me voló la cabeza. O sea, pero, o sea, el primer disco, o sea, siempre vas a escuchar la honestidad brutal, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pero, este, luego escuchas el Hotel Calamaro y dices, pues, y luego, pues, yo descubrí Charlie García en el 2016 y, puta, me hice súper Charlie García del rock argentino, a los ratones paranoicos, a Virus de Argentina, y, y, o a los tres de Chile, investigando bien su, su, su discografía, un poquito de chetes y cositas así muy variadas, pues. Oye, Juan, ahora, ¿en qué momento descubres, es la revelación de que, pues, quieres dedicarte a la música? ¿Cómo te acercas a la guitarra y empiezas a hacer canciones? Eh, como ya no me podía dedicar al béisbol de chamaquito porque me lastimé. Ah, no, 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 no me podía dedicar al béisbol porque no había para pagar en aquel entonces que estaba chamaquito. Eh, ya no había para pagar la liga, eh, pues, me quise meter a la guitarra porque siempre me gustaban las cosas que no eran como muy comunes. Entonces, desde muy chavo empecé a buscar mi vocación porque estaba muy preocupado por en qué es lo que iba a trabajar. Entonces, este, me interesó la música como un trabajo. O sea, no sabía, no tenía ni idea porque en aquel tiempo no estaba el internet. Eh, o a lo mejor sí estaba, pero no estaba al alcance de, de nosotros, ¿no? Entonces, este, yo sabía que era un trabajo nada más y que podía hacerlo. Y me interesaba trabajar en, en, en algo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras canciones? ¿Recuerdas? Sí, la primera canción que escribí en el, dentro de mi proyecto de, de, de guitarra acústica, este, se llama Clonazepam Blues. Todavía la toco en mis shows en vivo. Este, otra que se llama Claro que no moriré, que está en mi primer disquito. Antes de eso habíamos compuesto cositas de música punk en inglés. Este, pero esas no valen tanto para mí. O sea, digo, la primera canción realmente que escribí, pues, fue con mi proyecto de guitarra, ¿no? ¿Y tomaste Clonazepam en algún momento? Sí, claro. Claro, claro. Y, y en esos tiempos comenzaba a escuchar a Johnny Cash y a los grupos que hablaban de drogas, ¿no? Este, norteños. Y, y, y me comenzó a interesar toda esa, toda esa gama explícita de hablar sobre drogas, ¿no? El Cocaine Blues y el Folsom Prison Blues de Johnny Cash. O sea, que hablaba explícitamente de cómo había matado a una persona. Entonces, este, pues me gustaban ese tipo de contenidos, ¿no? Como explícitos, no groseros, pero sí directos, ¿no? Que una vez el, 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 el Gil Cerezo de, de Kinky me dijo que, que a él le gustaba escribir por, por otros lados, ¿no? Hablar de cosas, pero no directo. Y lo oyes en sus letras, ¿no? Oyes en sus letras que, que dice la, la que, la que me pone, ¿no? O sea, no va a decir la droga tal, ¿sabes? Sí, claro. Y, y, y cosita así. Entonces dije, ah, bueno, pues a lo mejor mi, mi, mi característica va a ser como ser un poco más explícito. Y sobre eso me quise manejar, ¿no? Oye, Juan, y ahora, ¿en qué momento te apegas un poco más al folk que en sí al rock o a otro género, no? A partir de que me, me faltaba dinero para turear con un grupo. Entonces fui viendo mis opciones y dije, ¿cómo puedo llenar un escenario? Este, pues yo solo. Entonces decidí que la, que tenía que buscar cómo hacerlo porque no podía andar solo con una guitarra eléctrica. Y decidí que la guitarra acústica podría ser una buena opción. Entonces comencé a, a informarme un poquito, ¿no? De qué podía ser. Y clásico, como cualquier rockero, ¿no? Vas viendo Bob Dylan, ¿no? Este, en el caso de los mexicanos, de las cosas mexicanas no había. Siempre han sido duetos, ¿no? De acordeón y, y bajo sexto. Pero, pues en Bob Dylan vi ahí mi posibilidad, ¿no? Dije, mira, está bonito. Este, vi a Hank Williams y vi a Johnny Cash. Y de ahí, o sea, dije, ah, sí puedo hacerlo solo. Ya cuando veía que, por ejemplo, Johnny Cash tenía un, un trío o un dueto atrás de él. Y dije, bueno, no, no creo que, o sea, a lo mejor, lo intenté llevar así al principio, ¿no? Con un dueto de amigos. Bueno, un primo y un amigo. Pero seguía saliendo caro. Y entonces dije, no, pues voy a turrear yo solo con mi guitarra. Y así fue, o sea, no fue algo como muy, más que por eso. Oye, Juan, ahora, ¿en qué, en qué punto ya realmente das el salto, sales de Mexicali, y te empiezas a dar a conocer en todo el país? ¿Cómo se dio eso? Hay un artista, este, artista visual, le llaman, ¿no? Y cinematógrafo que se llama Chema Novelo, de ahí en la Ciudad de México, que llegó con un proyecto de documentar la vida musical de Mexicali, la escena musical. Me encontró a mí y actuó como una especie de curador, ¿no? Este, dijo, tú tienes que hacer un disco y tienes que comenzar a tocar en la Ciudad de México. Este, me pagaron un vuelo, grabé mi primer disquito independiente, en el estudio del doctor Bona Bonson, que tocó en Six Million Dollar Weirdo, es la banda como más conocida en donde tocó. Este, y pues eran unos muchachos en aquel tiempo superfans de los ochentas, ¿no? Entonces, este, de Devo y de Parálisis Permanente, ¿no? Todo este tipo de bandas, Iggy Pop, ¿no? Y con ellos, con ellos, este, comencé ahí en Félix Cuevas a grabar y rápidamente comenzaron, el primer músico importante, Quique Rangel, me mandó llamar en el 2009, este, no, 2010, perdón. De Café Tacú. Ajá, a su casa, porque quería oír mis canciones. Así, así. Pues te digo que he tenido suerte, pues porque, se me hacía de Quique Rangel y luego después fue Meme, el que durante un tiempo habló mucho de mí, y la gente se enteraba por ellos, ¿no? O sea, me fuiste a tocar a la sala de su casa, Quique. Ajá, sí, 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 compré unas chelas y ahí estábamos con, con Daniel... ¿Gutierrez? Daniel, el pintor, Daniel, se me olvida su nombre, es mi amigo, pero hace mucho que no lo veo. Bueno, un artista mexicano. Sí, ya, ahí por ahí te paso el dato, pero con Chema, y ahí me quedé, no me cobraban renta, me decían, tú estás becado, y este, no me cobraban renta, yo estaba ahí y salía a tocar a donde... Luego me tocó tocar en Curimansuto, y de ahí se empezó a hacer mucho ruido, no, ¿qué tocó en Curimansuto? Pero es que fui a tocar a una... Ahí estaban chupando y yo fui a tocar por unos artistas. Empecé a tener mucha resonancia con los escritores. Es que en Curimansuto se juntan todos los músicos, artistas, escritores, ¿no? Ajá, y ahí me llevaron, y no, pues es que Juan, y Juan, y Juan, y Juan, y luego después ahí en el Bósforo, en la cantina esa, mezcalería, apenas se pensaba a poner de moda el mezcal entre la bandita, ¿no? O sea, que no que las mezcalerías, o las pulquerías, y ya íbamos ahí a... Ahí por Bellas Artes está el Bósforo, porque todavía existe. Y de ahí para arriba se llenó la tocada. Y de ahí para arriba ya no... Ya empecé a desarrollarme más en Hermosillo. Regresé a Mexicali y me empezaron a hablar mucho de Hermosillo. Y ahí se empezaban a llenar mis primeras tocaditas. Y luego me llevaron para Monterrey a una show privado, que todavía es mi amigo esa persona. Y ya de ahí para arriba toqué en el Normal 2012. Y luego en un festival que se llamaba All My Friends de Tijuana. Y ahí, en ese pedacito, ya era el 2011. Y ya comencé a salir en los blogs, en aquel blog que se llamaba Club Fonograma. Y que era muy importante en aquel tiempo. Ahorita creo que desapareció porque falleció el dueño de ese blog. Y entonces ahí fue cuando realmente a nivel underground comencé a tener una relevancia. Y el underground sigue siendo lo mío. O sea, no creo que yo sea tanto de la onda... Un poco subjetivo los términos, pero que le llaman el mainstream. Me sigo sintiendo muy under, ¿no? Y ahí voy. Oye, Juan, ahora... En todas estas experiencias de viajar tú solo con tu guitarra, ¿qué anécdotas tienes así raras, chistosas? Es que debes de tener un libro de historias, ¿no? Pues mira, me tocó en plena guerra de Felipe Calderón contra el narco andar en lugares como Tamaulipas, Jalisco, en donde más se mencionaba, ¿no? En Juárez. Y daba miedo. Daba miedo en aquel tiempo, ¿no? Me tocó estar en la transición de las plataformas digitales, desde lo que venía siendo el grabar un disco, ir a la radio. Y fue muy bonito, la verdad. Fue muy bonito. Oye, Juan, ¿y tuviste alguna experiencia desagradable en aquellos viajes en el norte del país en esos años? No, para nada. Yo andaba con una buena fiesta. Andaba con una buena fiesta y pasaba por estar conociendo gente que andaba por ahí también de fiesta y tocando mucho. Tocaba en casas. Tocaba en casas. Muchas veces no me pagaban nada, no era nada programado, ¿no? Pero todos querían estar conmigo y me llevaban a sus casas, también en la Ciudad de México. Toqué en varias fiestecitas muy chidas en departamentos y ahí me empezaron, pues, ¿cuántos? No, pues, dame dos mil pesos. Y en aquel tiempo, dos mil pesos me duraban bastante. Y me acuerdo de eso, ¿no? O sea, que era como yo, como una gente libre por ahí. Dame dos mil pesos, dame tres mil pesos. Y así andaba. Dos mil acá y dos mil allá. Y ahí me iba moviendo. Comenzamos con la venta de camisetas. Y para mí era un mundo nuevo. Camisetas, sí, mira. Es más, te voy a imprimir unas. Ese es otro amigo que todavía hablo con él. Me dio mis primeras camisetas. Me dijo, así, mira, las vas a imprimir, las vas a vender. Y luego yo comenzaba a quemar discos en computadora y a sacarle sus portadas, este, así, de copias y a venderlos en sesenta pesos. Este, y así es lo que hacíamos. Turear, turear. Lo más que podíamos, pero duré un buen rato en profesionalizarme a nivel under. Este, nada más era andar por aquí, por acá. De repente me hablaban alguno, alguna buena fiestecita ahí del movimiento hipster. Este, y pues cobraba mi lanita, pero hasta ahí. Oye, Juan, ahora, ¿cómo es profesionalizarse dentro del under? Yo digo que el punto culmine es, pues, que logres tener una base de fans. Este, que ya sepas que, bueno, no sé, hay tres lugares en donde me miran. Bueno, pues ya tú hacer el toquín, ¿no? Tú lo haces y tú levantas la taquilla y te llevas tu, haces tu inversión y te llevas tu ganancia. O sea, a nivel chiquito, pero creo que es lo importante de profesionalizarse, ¿no? Este, y llevar ahí contrataciones de manera responsable y hacer bien las cosas, ¿no? O sea, para mí es bastante sencillo, pero no es fácil de hacer. O sea, tienes que tener como un control y también, pues, llevar bases de datos, ¿no? O sea, llevar un apunte de qué es lo que has estado haciendo, dónde lo has estado haciendo y luego repetirlo ya con más intención, ¿no? Y con más premeditación todo y irlo haciendo crecer poco a poco. Oye, Juan, ¿y cómo manejas el tema, por decir, de tus regalías y todo ese asunto? Fíjate que es un tema que tardé en entender. Este, tal vez porque no escudriñaba mucho. Este, ahora entiendo que es una regalía mecánica, que son las regalías, este, por derecho de autor, las del publishing. No soy, o sea, a la fecha de hoy no soy muy regalillero. Me frustra un poco porque la verdad me gustaría a estas alturas, este, pues, ganar más. Pero sé que mi música es lo que ha producido hasta ahorita. Y ya con esta transición de las plataformas, pues, la regalía del máster es muy importante, ¿verdad? Eso te hace pensar en decir, no, pues, me conviene más tener mi máster, yo pagar mis másters, ¿no? Y, este, porque, pues, la regalía mecánica, pues, existe si hay venta de discos, ¿no? Sí, pero ahorita ya es mínima, ¿no? Entonces, eso es lo que se traduce a regalía mecánica ahora, o sea, lo que es el Spotify. Entonces, es muy importante, pues, hacer tu propio disco y si pega, pues, ya, chido, ¿no? Ahí te llega tu regalía a través de Spotify y otras plataformas. Y, digo, por decir, en tu caso, aunque no pegue, pues, tú ya tienes un fanbase. O sea, tú ya, si subes algo, pues, tus fans lo empiezan a escuchar por añadidura, ¿no? Sí, mi carrera es muy orgánica todavía, o sea, he tenido un éxito moderado, pero, pero, no, que no es fácil de conseguir, o sea, a mi, a mi parecer, o sea, no, mi proyecto no es lo grande que también, por otro lado, yo me hubiera querido imaginar, este, o sea, como que nada más se da besitos con el, con el, con lo grande, ¿no? Así como, muah, y luego, vamos para abajo, y otro besito y vamos para abajo. Entonces, digo, ah, órale, pues, que, no, pues, sigo creando música, ¿no? Sigo creando, o sea, yo siento que el camino al éxito es esa buena canción que tienes que componer, es esa buena canción que tienes que sacar y grabarla bien, y, ¿por qué no decirlo? También, pues, tener un presupuesto para promocionarla, o un disco, ¿ya? Entonces, tampoco es tan fácil, porque si hablamos en términos estrictamente así convencionales, pues, es una buena lana lo que tienes que invertir, muchas veces el artista no lo tiene, es ahí donde existen los financiamientos de, por parte de antes las disqueras y ahora las distribuidoras, y, pues, ves, si te la rifas, ¿no? O, o tener tu propio estudio, y, o sea, ya sacar ahorita un máster, un mix de buena calidad, no es tan lejano. Sí, claro. Ahí está, una de las primeras fue Carla Morrison, ¿no? Que en su casa grababan y, y el Déjenme Llorar, ese disco fue súper importante, ganó Grammys y todo y lo grababan ahí en casa, pues. Entonces, ella fue una de las primeras que, al menos, yo me di cuenta que demostró que podías grabar tú solito y, y tener éxito. Oye, Juan, ahora, ¿te ha resultado complicado administrarte como músico? Sí, fíjate que yo, de lo que viene siendo del dos mil, del dos mil diez, cuando inicié, o dos mil nueve, al dos mil veinte, yo no tenía ni idea cuánto es lo que realmente produce mi, mi negocio, hasta dos mil veintiuno yo tengo un registro real de, de que de puras tocadas cuánto es lo que yo puedo ganar. Obviamente, pues, fluctúa mucho, este, lo que puedes llegar a ganar, pero sí tienes que tener también la intención de manejar la contabilidad, ¿no? Entonces, este, es muy importante, una vez lo vi en una entrevista con un grupo ahí en el canal once, que no se me acuerda ni qué grupo fue, en el que decían, ¿no? No, es que tienes que llevar muy bien la contabilidad y yo decía, chiste, ¿a poco sí? ¿No? Allá por el dos mil dieciséis, mire, de ahí en el canal once, un grupo, pues, que hablaba de eso. Y yo, ¿a poco sí? No, pues sí. Ya después me di cuenta que sí, para que sepas, si te invitan a un proyecto de una disquera o algo, pues, a ver qué tan lejano tú estás de eso que te están ofreciendo. Claro. O qué tan fácil lo puedes hacer tú solo. Entonces, hasta ahorita, gracias a Dios, que tengo la, ya un poco un mapa visual en números de qué es lo que Juan Ciderol vale económicamente en aspectos de los negocios. Es que yo creo que eso es bien importante que se hable, Juan, porque a veces es un tabú, es algo que no se habla. Y yo creo que los músicos, los artistas, necesitan conocer su negocio para evitar ser estafados. Sí. Sí, mira, desgraciadamente yo lo platicaba con Iván de la Rioja, que es este cantante de Daniel Me Estás Matando. Platicábamos este tipo de cosas, ¿no? O sea, que él es de los firmes, o sea, ellos han hecho palacios de los deportes solamente con el staff que ellos contratan, con los discos que ellos hacen, ¿no? Y un palacio de los deportes dices, guau, ¿no? O sea, entonces, yo no quiero hablar mal de, ¿cómo se dice? El típico mal sentimiento que existe ante que te pueden meter un contrato de esos superchacales, ¿no? Sí me ha pasado, pues, pero no voy a hablar de eso. O sea, simplemente digo que más bien a mí me gustaría nada más declarar que se puede hacer solo. O sea, que no necesitas, ahorita las herramientas están a la mano. Eso es lo único que yo podría decir, ¿no? Y, y vaya, yo como casi sin querer lo logré durante muchos años, o sea, yo llegué a firmar formalmente en algunas, en algunos lugares, este, terminé mis, mis procesos, pero, o sea, lo que yo más logré más importante fue yo solo. O sea, no, yo, con la cooperación de amigos, ¿no? O sea, a quienes todavía, o sea, pero digo, o sea, desde yo, desde mi, desde mi cuartito, desde mi escritorito, yo hacía las cosas, ¿no? Gestionabas toda tu oficina desde tu escritorio en tu casa. Sí, sí, ahorita mismo aquí estoy sentado en este escritorio donde me pongo a ver qué es lo que tengo que hacer, mis planes de grabación, con quién o no voy a hacerlo, este, y todo eso. Eso está increíble que así en tu cuarto, tu escritorio, tu oficina, es que a veces no necesitas más, ¿no? O sea, también nuestra oficina es el teléfono, aquí tenemos nuestras redes, pues, no, o sea. Sí, y a mí lo que me gustaría es a lo mejor pues tener mi propio estudio, aquí en esta casita que mi mamá me, me cedió, que es una casita a un lado de, de la suya, pues tengo la oportunidad a lo mejor de hacer un estudio y pues ya, tener mi fabriquita de música, ¿no? este, ahí, este, grabar, publicar, ahorita lo que yo siento que me hace falta tener o generar, este, es un presupuesto para promo. Ok, claro. Siento que es lo que, o sea, no sé, unos cien mil pesos aparte de lo que yo necesito para vivir, para, para que cuando yo haga un disco, pueda hacerle promoción, este, a través de la radio. Sí, hacerte tu tour de medios, hacerte todo, ¿no, Juan? Exacto, te haces tu tour de medios y, y gracias a Dios que ahorita, este, cuento con, con, con un, con una persona con la que estoy asociado en el cual invertimos, este, dinero para las giras. Ah, buenísimo, increíble. Y, y, este, auto, ahorita estamos autoproduciendo, ahorita ya estamos a punto de, de publicar, este, un show en Bogotá que nosotros estamos produciendo desde aquí, ¿sabes? Este, vamos a producir algo en Argentina, algo en Chile, eh, y en México, el año pasado hicimos cuarenta y siete fechas. ¿Autoproducidas? No, treinta y siete fechas autoproducidas y nueve fechas con, con Macha y el bloque depresivo allá en Chile, que Macha, Macha Azenjos, no sé si sabes quién es. claro. El cantante de, de Chico Trujillo. Uh-huh. Fuimos invitados para allá, pero nosotros solos acá en México hicimos treinta y siete fechas. ¿no? Qué maravilla, Juan, qué padre, no sabes qué bien, qué gusto saber que ya tu maquinaria ya está funcionando bien y ya conoces a la perfección tu, tu negocio, tus fans, todo eso, porque al final del día, Juan, eso es algo que permite seguir creando y seguir generando, pues arte para, para los fans. Sí, 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 eso me siento, me siento hasta especial, o sea, es algo que, eh, es como un logro muy bonito, gracias a también a mi socio Edwin, ¿no? Que es mi manager, pues, pero no estamos en el, o sea, yo siento que el manager de un artista debe ser tu socio, no puede ser tu empleado, ni tú puedes ser el empleado de él, o sea, eso es una cosa que he aprendido también con el tiempo, o sea, eh, antes llegué a tener el esquema, ¿no? De que, no, yo soy tu empleado y, y yo era el, el empleador y decía, no, 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 no me, no me cuadraba ese, como ese, esa onda, no, 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 es que el manager y el, y el artista son socios, digo, empleado solamente si le pagarás un sueldo así brutal, ¿no? Pero, exacto, o sea, así es, ¿no? Entonces, lo ves en la película del, del ilusionista, ¿no? Ah, claro, sí, de este vato que tenía su manager y, y ahí van, papa, y dice, ah, qué curioso, ¿no? Entonces, y cómo el ilusionista llega a tener su propio teatro, y hacía sus shows en el teatro de él, ¿no? Entonces, dice, órale, así es lo que, lo que me gustaría a mí, ¿no? Pues es que sí, Juan, porque al final del día, o sea, yo creo que todos le echamos más ganas a algo, pues, que es nuestro, y si tú asocias a alguien, pues lo haces sentir parte de ese proyecto, y, y va a meter toda la energía, porque es de él al final del día, igual que tuyo, ¿no? Así le digo, gracias por hacer tuyo este proyecto, ¿no? Cuando empezaba, o sea, yo le propuse el proyecto que yo tenía tantos años hacer, que es una gira, en la cual no necesitamos que nos contraten, desde como que, yo siento que hay gente que me escucha, ok, ¿cuánto cuesta ir? ¿Dónde está la persona, o el lugar que nos abre la chance de levantar las taquillas? Tal y tal y tal, ¿no? Y, y lo logramos, lo logramos, y ahorita ya estamos. Con tu escritorio, tu teléfono, y vámonos. Sí, 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 sí. Qué belleza. Y, y ahorita tenemos nuestros Excel, de todo lo que hicimos, entonces ya sabemos, para dónde podemos ir, y cuántas personas fueron a cada lugar, entonces ya, ya sabes que, a qué vas, ¿no? Qué chido. Fue algo muy chido, y es con una paginita de Excel, pues que, yo la neta no sé hacer, pero este vato, mi manager es licenciado en, en marketing, y este vato, pues si le sabe el Excel, pues porque ya, ya tiene una, una carrera, claro. Yo la neta con puro Word, ¿no? Le mandaba todos los datos, a los sobres. Fue en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp, sí, no, yo en las notas del celular, iba, o sea, apuntaba hasta en qué tel estuvimos, y si estuvo chido el hotel. Qué chido. O si, o si no estuvo chido, pues ay, las camas no están tan chidas. ¡Órale! O sea, haces toda tu base de datos así, para, para tus futuras giras, güey. Sí, pues para saber a qué va uno, ¿no? Y decir, comimos en tal lugar, y está por tal lado, y, y entonces ya sabes más o menos para dónde vas a ir, porque a mí me pasaba mucho que, este, pasaba, iba una fecha, pasaban dos años a lo mejor, y volví a ir, y iba nuevo otra vez, pues como, como nuevo, entonces ya con tus notas, ya dices, a ver, pues voy a este lugar, ¿existe o no existe todavía? Ah, bueno, que sí existe. Ah, bueno, pues lo podemos hacer ahí, fueron tantas personas, ah, órale, pues ya sabemos, ya no te da tanto miedo invertir, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor va más, a lo mejor va menos, o a lo mejor va lo mismo, pues ahí está, ya tienes un tabulador. Qué chido. Y así todo, todo, pues, dije, y es que estaba yo enfadado, o sea, yo estaba muy enfadado de tocar música, por este mismo, por ese, ese tipo de cosas, ¿no? Como que siempre andaba perdido, nomás llegaba a un lugar, y no, no, no me acordaba si, qué había hecho, y de repente llegaba y, ah, me acuerdo que vine aquí, o ah, me acuerdo que toqué aquí, dije, no, voy a apuntar ahora todo, todos, todos los detalles que me interesen. Así ya para la próxima, mande. No, perdóname, Juan, te interrumpí. No, sí, así ya para la próxima vez, este, pues ya sé a dónde voy, o sea, es algo muy sencillo, no te creas, pero hay que tener la convicción de hacerlo, ¿no? O sea, decir, lo voy a hacer y sí. Y la disciplina. Ya, sí, te lleva tu rato, pero está chido. Oye, Juan, ahora, también has participado en giras importantes, creo que estuviste en la de Calamaro, en la de Búmburi, con León, la Regi, ¿no? Sí. Y una otra forma, ¿cómo fue vivir eso? Pues me dio, me hizo darme cuenta que artistas de tal nivel, que para mí ellos sí son nivel, ya, fuerte, fuerte. He tenido la fortuna de que artistas grandes, pues, les gusta mi música, y genuinamente ellos personalmente me han invitado a estar con ellos. En el caso de León fue lo mismo, en el caso de los tres de Chile, allá en Chile, este, en el caso de Macha, de Calamaro, de Búmburi, todos ellos me han invitado personalmente, ¿no? Y, eh, tengo la fortuna de haber tocado una canción de mi autoría en el Foro Sol con, en, con Andrés Calamaro. Ahí está, este, documentado en, en YouTube. Entonces, eh, pues, para mí eso es un, es algo, un gran logro. Ya después empecé a ver la discografía de Calamaro porque no estabas, te soy sincero, consciente de quién era realmente, y dije, no, manches, pues, este es, es un Ceratis y hasta poquito más, ¿no? o sea, digo, Cerati es como, como, pues sí, ya, así como súper legendario, pero Calamaro, ¿sabes? Es como otro tanto, ¿no? Entonces, cantar a un lado de Andrés Calamaro una canción tuya, está chido, ¿no? y con Búmburi, pues, fue un poco más lejano porque él estaba, todavía siento que un poco más, bueno, Calamaro es el que me recibió, pues, en, no estuve de gira con ellos, solamente fui a, al Forzol, cuando presentaron el disco de Los Hijos del Pueblo, este, y Búmburi está un poco más por otro lado, ¿no? Pero siempre, yo siento que él fue como el que dio el sí a Calamaro, pues, ¿no? Ah, sí, claro, Juan, porque Búmburi sabe, me conoce algo de, un poquito de mi música. Oye, y con León, ¿cómo fue la relación? Muy bien, a mí me parece León una persona súper sencilla, súper, súper bondadosa, este, grabé una canción de su autoría para, para el Solstice Deluxe, el disco Solstice Deluxe, este, y, pues, ahorita básicamente, quién sabe si yo pudiera verlo de nuevo, pero, pero si yo lo encuentro en algún lugar, o sea, vivimos una cosa como muy, entre amigos, muy bonita, mientras estuvimos juntos ahí, este, aprendí mucho de él, de un, de un gran artista como él. ¿Tienes alguna anécdota con León? Eh, pues, unas buenas fiestas, ¿no? Unas buenas fiestas, muy bonitas, este, que ni me acuerdo por dónde andábamos, pero yo me acuerdo que ahí andaba. ¿Tú y él solos? No, yo y él y la banda, la banda que traían aquel entonces, este, ahí andábamos, fiestezonas padres, ¿no? Y atrás de los camerinos, otro tanto, ¿no? Unas pedotas, a toda madre. Qué chido, qué chido que pudiste vivir todo eso, Juan. Y allá en su sala de ensayo, y allá en su negocio, que tiene, él tiene como un bar, ¿no? Ah, en el MN Roy, ¿no? MN Roy, hombre, no, 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 de pedas ahí, pero de amólicas. Sí, yo sí he ido y sí, güey, sí, híjole, güey, tú y yo sabemos lo que es eso, pero sí, sí es una locura, güey, en el Roy, sí. En la sala, ¿te tocó en Coyoacán, ahí con Nesli y esos güeyes? Sí, mon, sí, la neta, a veces se me borra mucho la bandita que estaba a un lado, ahora también por eso pongo más atención, porque tengo como algún pedo con la atención, güey, como que se me borran cosas. Yo creo que también porque consumía muchas chingaderas, ¿no? Este, se me borran, pero sí, estábamos con esa bandita, güey, estábamos con el, con este vato, el que fue de Santa Sabina, que también es mi compa, Machín, pero se me van los nombres, este, uno güerito que es guitarrista, o fue guitarrista de León en las primeras ocasiones. Otaola, no. No, no fue Alex Otaola, no, güey. ¿Quién fue guitarrista de León, güey? Estaba Pipe Ceballos. Pipe Ceballos, el bajista, ¿no? Sí, no, ese era Andrés Sánchez, ¿no, güey? Ay, no me acuerdo. Es que ya no sé, en el Solcis no me acuerdo, güey, pero ahorita está, creo que está Pipe, estaba Rodrigo Guardiola, ¿no? En el Solstice. Sí. Sí, estaba el Guardiola, güey. ¿Quién más estaba en el Solstice? ¿No estaba Yamil, güey? Híjole, no, ahorita, imagínate, 2013 para acá. No, güey, es que sí fue hace un buen, güey. Pero sí, las fiestas en el MN Roy, güey, puta, güey, hicieron un descontrol total, güey. Sí. Oye, ahora, ¿cómo, cómo dejas el tema de los excesos? Juan, tengo ahorita entendido que ya estás bien tranquilo, ¿no? Sí, sí, me calmé mucho, porque, pues sí, sí, fue una fiestecita larga, este, y pues fue tan sencillo, ¿no? O sea, sencillo y difícil a la vez, ¿no? Muy complicado. Por ahí hay un documental que grabé con Clemente Castillo como conductor, que es este cantante Jumbo. Tipazo, ¿no? Castillo, güey. Un tipazo, el carnal, y resulta que tiene una serie documental en donde muestra las carreras de diversos músicos, diversos músicos en desarrollo, diría yo, o podríamos llamarlo así, ¿no? O sea, algunos en desarrollo, algunos ya, ya establecidos, pero bueno, se llama La Mante en el Mapa y hay cuento, ¿no? Este, ahí se la recomiendo a la gente que la cheque. Salió muy bonito. Y pues sí, o sea, pues tuve que pasar por todo este proceso, ¿no? De, de los internamientos, tres internamientos, este, en salas de recuperación de adicciones, pues para calmarme un poquito, porque sí estaba medio agarrado así del diablo. Y este, pues nada, gracias a Dios me, me calmé mucho, cinco años de mi vida, este, han pasado, con ciertas, ciertas caíditas, cosas así, pero, pero muy, muy, ¿cómo se dice? Muy controlado, muy controlado porque mi conducta estaba ya muy deformada, pues, o sea, tenía una conducta muy temeraria, este, o sea, andaba yo muy acelerado, pues, y entonces, pues me calmé, me puse a chambear, este, empecé de barrendero, y terminé de ayudante de técnico, de, en aire acondicionado, pero llegué a estar de encargadillo, así en una, en una planta, este, como empleado de confianza, y me gustó mucho el aire acondicionado, ¿no? Es algo que también me interesa muchísimo. Y ya eso fueron tres años en los que estuve tres, ajá, tres años ahí dándole a las chambas y todo, fuera de la música, y ya paulatimamente retomé la agenda abierta, ¿no? del músico que soy, así como que, bueno, me hablaban para tocar, y yo, no, no estoy disponible, disculpame, y ya poco a poco, oye, si puedes tocar aquí en Ensenada, ah, está bien, ya pedía permiso ahí en la chamba, y me daban chance, no, pues que si puedes, venía a tocar a León Guanajuato, pedía permiso en la chamba, y ya después de la chamba, me tuve que salir, porque ya eran muchas fechas. Oye, entonces, gracias, o sea, debido a los excesos, terminaste siendo barrendero. Sí, claro, o sea, me fui a barrer, porque no, o sea, yo tenía, o sea, cuando sales de un consumo tan largo, de nueve años, el cerebro, lo traes acalambrado, entonces, lo único que se me ocurrió es, a huevo tengo que chambear, ¿no? Y no lo voy a hacer en la música, porque estaba harto, carnal, o sea, estaba harto de, o sea, cansado, no de la gente, sino de, el hecho de ir, y sentir miedo, porque sentía que me iba a hacer, que me iban a atacar, por controversias, me amenazaban, pues, ya sabes, funado, pues, como le dicen ahorita, entonces, como yo no sabía que eso, de qué se trataba, pues, me decían que me iban a golpear, entonces, entonces dije, no, me voy a chambear a otro lado, y como no tengo, este, estudios, pues, tuve que empezar de barrendero, y de barrendero estuve, y ahí me comenzaron a reconocer, ¿qué está haciendo el cerebro barriendo? ¿no? Ahí la gente, pues, yo te fui a ver en 2013, ahí con León Larrey, y que no sé qué, ¿qué está haciendo aquí? No, pues, nada, aquí andaba, y luego el ingeniero, ese que le era el patrón, oye, tú saliste con el grosso, ¿verdad? Y yo, pues, déjame barrer, cabrón, y, y, este, y, y así, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí estaba un poco, digo, con el respeto del público, estaba un poco cansado, pues, de la dinámica, o sea, no quería que nadie me dijera nada de música, ¿sabes? O sea, quería chambear, porque es mi obligación trabajar y traer mi sustento al donde yo esté, ¿no? Donde sea que yo viva, pues, tengo que trabajar, ¿no? Nadie me puede mantener. Sí, güey. Entonces, este, dije, ah, pues, mil doscientos pesos a la semana, está bueno, hombre, ya, mira, barriendo, pues, y ya luego de repente dije, no, ya, ya, ya me. ¿Cuánto tiempo duraste de barrendero, Juan? Cinco meses. Pues, sí, fue un rato, güey. Sí, y luego de ahí me fui a producción en otra fábrica, ¿no? A empaquetar cosas de San Valentín y la chingada, y ahí me decían, ¿cuándo tocas la de la chola? ¿cuándo? O sea, empiezan a reconocer, había fans adentro de las fábricas, y yo, qué miedo, güey. Es que chingón, güey. Muy loco, es que yo te escucho desde los doce años, y yo así con él empacando cosas, ah, pues, qué chido, y luego resulta que los patrones eran fans, güey, entonces me daban beneficio, así como que sí, Juan, tú te puedes ir el jueves a tocar, y luego vuelves. Y todos, ah, qué pedo con este güey, pues, ah, pues, el Ciciderol y la chingada, ah, déjalo, y ahí pues yo me trataba de portar bien con los empleados, para que no me tuvieran envidia, ¿no? Ah, güey, sí, claro. Pero estaba siempre beneficiado por la música, o sea, de repente el patrón más grande de los aire acondicionados, me contrataba el sábado, después de salir de la chamba, me contrataba para tocar paela en la carne asada que hacía él. No, macho, qué chingón, güey. Y así, lo que hicimos, es que la música me decía a todos lados, entonces dije, no, pues la música creo que es una bendición, en vez de una, o sea, lo tardé tres años en procesar, o sea, se dice fácil, pero fueron tres años, o sea, esto que te estoy contando en unos cuantos minutos, fueron tres años de vida, ¿no? Que me aventé, este, y estuvo chido, la neta, es que me sentía también muy inútil, o sea, podía tocar la guitarra, este, relativamente bien, pero me sentía inútil, o sea, no sabía agarrar un desarmador, ni, o, o no sé, desarmar algo, ponerlo, o algo, pues me sentía inútil, o sea, como así, como bobo, pues, entonces dije, necesito usar mis manos en otra cosa, y pensar en otras cosas, pues, y me sirvió mucho para despertar un poco del, aletargamiento que traía por las sustancias, y ya como que volví a despertar bien, ya, entonces ya, ya me sentía más capaz de afrontar la vida, el simple hecho de hablar con una persona, ¿no? O sea, que ya no podía ni siquiera, a veces, entablar una conversación sin sentirme ansioso, o sea, o sea, me estaba volviendo como autómata, ¿no? Así como, raro, y lo estaba sintiendo, y sabía que no era una alucinación, sino realmente un efecto secundario, de que, pues, no, no puedes despertar, ¿no? Y me sirvió mucho que me pegara el solecito, pues, y no, ganaba bien poquito, me esforcé mucho, para, o sea, para ser ayudante técnico, uno bueno, sí tienes que tener conocimientos de cómo diagnosticar un equipo, porque lo que te hace un buen técnico, un técnico técnico, es, este, hacer las cosas rápido y bien, ¿no? O sea, arreglar cosas rápido, ¿sabes? Entonces, uno como ayudante, pues, no lo vas a arreglar rápido, te vas a retardar un buen rato. Sí, claro. Y tienes que estar preguntando, o tienes que ver el manual del, del aparato, entonces, pero sí llegué a ser muy buen técnico. Oye, Juan, ahora, ¿cómo viviste, pues, esta, esta cancelación que tuviste, por lo que tuiteaste, güey, ¿cómo lo viviste? Pues, psicológicamente, fue fuerte, o sea, yo la neta, este, no debería pasarle a nadie eso, o sea, pero lamentablemente, pues, es un, es un fenómeno social, ¿no? Este, que, que le puede pasar, ahorita le está pasando a muchas más personas más seguido, ¿no? Y cuando me pasó a mí, pues, me sentí muy, muy triste, o sea, como muy, o sea, digo, pues, oye, este, pues, nomás yo soy como un músico así sencillo, porque me está pasando esto y todo, pero tuve que reflexionar y, y, este, reparar las cosas en la, en donde yo sabía que no, estaba bien, ser muy honesto, ser muy humilde, y decir, a ver, pues, ¿dónde me están regañando de más estas personas que ni siquiera, es que los que me hablaron y me punaron, pues, ni siquiera sabían quién era, pues, salía hasta en el Yahoo, o sea, así de que, no, es que nadie conoce a este cabrón, ¿no? Y entonces, pues, porque nadie sabía quién era, pues, era como una noticia de, de, así como, que aparecen los titulares, pero nadie sabía quién soy, ¿sabes? Sí, pero bueno, al ser alguien, al ser alguien público, pues, bueno, es muy fácil ir a Twitter, y, bueno, atacarte, ¿no? Que ahora, obviamente, digo, yo soy de la ciudad, ¿no? Y cuando fue eso, y obviamente se leyó, sí, sí te sacabas de onda, ¿no, güey? O sea, yo sí me... Pues sí, es que yo estaba tratando de, de destruir mi carrera, o sea, sí, esa, estaba triste, o sea, cuando me di cuenta, dije, mira, yo me perdono de haber hecho eso, porque estoy, estoy, necesito tratamiento, o sea, yo tenía, yo tenía una enfermedad mental, o sea, la, la adicción es una enfermedad física, mental, y espiritual, y así está considerado por la Organización Mundial de la Salud, o sea, desde 1983, creo, entonces, o sea, soy un, soy una persona con una enfermedad, y, y listo, o sea, no estaba listo para, para convivir como personaje público con la sociedad, o sea, necesitaba tener un tratamiento, una readiestramiento, reaprender los valores básicos de una persona, o sea, como, porque vas consumiendo y vas perdiendo, este, te vas animalizando, pues, o sea, te vas convirtiendo en una persona cada vez menos racional, más temeraria, y, y simple, entonces, digo, lo viví como, como eso, ¿no? Como un, como un enfermo, y, y no se entendió como tal, o sea, porque la gente no, no sabe, eso nada más fue la punta del iceberg, de lo, de las cosas que yo tenía, que no atendí en su momento, entonces, pues a mí me ha tocado, pues, así, ¿no? como con mucha pena tener que volver a los escenarios, con vergüenza, pues te da vergüenza, ser, haber sido, pero también dices, por otro lado, bueno, pues, pues no dije, no, no, yo no, yo no provoqué el temblor, por ejemplo, la neta, la neta, no, o sea, o sea, lo hubiera, lo hubiera picado y un botón, o sea, entonces, sí, ¿no? lo único que dije fue una tontería, que sí, tuve que arreglar mi sensibilidad como persona, era una persona más insensible, o sea, por lo mismo, pues, vas perdiendo sensibilidad, valores, todo eso, que también es parte de tocar fondo, ¿no, Juan? O sea, digo, vivir esas experiencias tan fuertes, que dices, ay, güey, si estoy mal, ¿no? Sí, 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 no, de que mal estaba, mal estaba, ¿no? Mal, 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 porque ella era hijo del mal, pues, ya después, yo era hijo de, de hacer las cosas mal. Oye, Juan, cuando salió todo este tema de lo del temblor, güey, puede ser, tu familia te dijo algo así de, oye, ¿qué onda, güey? Sí, claro, todos estaban muy asustados, y este, y incluyéndome, pues, no, no nos esperábamos que, que surgiera algo así, y este, pues, yo como estaba fuera de mi, de mi, de mi pensamiento así irracional, pues, solamente estaba como muy asustado, decía, ay, chale, ya la cagué, güey, y pues, nada, ¿no? Decir, pues, bueno, pues, trata de, más o menos ahí, tratar de arreglar las cosas, desde donde puedas, o sea, y parte de eso fue, este, o sea, lo que tengas capacidad de arreglar, arreglado, y lo que no, pues, no, ya que Dios lo haga, ¿no? O sea, lo que se tenga que arreglar, se arreglará, y la gente del, del medio ha sido muy benevolente conmigo, o sea, por ahí también tengo suerte, y no quise desaprovecharla, ¿no? Este, siempre han sido muy comprensivos, toda la gente, toda madre, no, no me han juzgado, ni me han tratado mal, nadie, ¿no? Este, sí, sí, toda la gente bien buena onda, es lo que me gusta más también del rock, al menos de donde yo pertenezco, es que la gente es muy buena, o sea, me he topado con pura gente bien chida, este, muy, muy comprensiva, muy, muy espiritual, muy chida. Además, mira Juan, además te voy a decir algo, güey, el tiempo cura todo, y yo creo que ya la sociedad se dio cuenta de que, bueno, pues, estabas en un no muy buen momento, y, güey, pues, qué bueno que ya estás bien, Juan, que estás echándole muchas ganas a tu carrera, ahora, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, mi querido Juan, ¿cuál crees que ha sido para ti el reto más grande, pues, de llevar tu carrera, Juan? Porque es una carrera muy complicada la tuya, déjame decirte, porque tu configuración artística es complicada, güey, ¿sabes? Porque eres una persona con una guitarra y una armónica, es comercialmente hablando difícil, güey, y lo sabes. Sí, 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 es complicada, a veces dolorosa, este, es doloroso a veces, algunos detalles, y lo he tratado, como te digo, vuelvo a lo mismo, con lectura, de temas de psicología, terapias, este, dejé las terapias un rato por falta de lanita, pero ahí cada vez que agarro una lanita, voy a mis terapias, todo, o sea, la enfermedad de la mente, la depresión, todas esas cosas se curan con terapia, pues, muchas veces también con tratamientos farmacológicos, yo, gracias a Dios, no he necesitado, ¿no? Este, y, pues sí, o sea, ¿cómo te diré? Reflexionar mucho, pensar, pensar bien qué es lo que estás haciendo, y, y este, y aprovechar, todas estas bondades de la sociedad, ¿no? Que como te digo, a mí, la, la gente me ha tratado muy bien todo el tiempo, han sido muy buenos conmigo, y eso trato yo de traducirlo, ¿no? Decir, ah, miren, ah, bueno, ustedes me dan esto, ay, va para atrás algo chido, y trato de hacer lo mejor que yo puedo ahorita, ¿no? O sea, lo que está en mis manos, hacer bien, lo hago bien, y, y listo, ¿no? O sea, eh, y así me la llevo, más o menos. Oye, Juan, y ahora, ¿qué, qué planes tenemos? ¿Qué viene para ti? Ya saca disco, Juanito. Sí, fíjate que saqué, saqué algunos, algunas cositas, eh, desde el 2021, que están ahí disponibles en las plataformas, y les ha ido bien a nivel orgánico, o sea, la gente que ya me escucha, los, lo, lo ha recibido bien, ahora me falta, eh, yo creo que mis planes son esos, ¿no? Como quizás volver un poco a la, a la, a las giras de medios, este, ahí mostrar un poco más presencia, a ese nivel, en ese, en este tipo de coactividades, sí, estoy grabando ahorita, bueno, como componiendo, y preparando algo para, para ya hacerlo como en forma, ¿no? O sea, este, sí, con su girita de medios, aunque sea muy humilde, ¿no? por decirlo así, algo, algo levesón, quizás, este, pero, pero en buena onda, y pues más o menos así, ¿no? Ya me ha tocado volver ahí a la Ciudad de México, y me han recibido muy bien, yo tenía, pues así, como te digo, ¿no? Un sentimiento de, pues a veces me daba hasta miedo ir para allá, pero, lo superé y dije, ah, pues vamos a, vamos a ver cómo me va, y ya fui, y este, he tocado ahí en el Pasagüero, y en el, y en el Indie Rocks, y toda la bandita, desde los dueños del venue, hasta, hasta todo, eh, ¿qué onda Juan? ¿Cómo estás? Ah, chido, y ahí, y digo, ah, qué buena onda, qué bueno, porque sí estaba asustado, la neta. Es que aquí te queremos mucho, Juan, aquí te queremos mucho, güey, es en serio. Sí, y es que ahí en la Ciudad de México, la gente es bien cariñosa, o sea, todo el tiempo, a mí me han tratado súper bien, y por eso también yo me sentía mal, decía, chale, güey, qué, qué pendejo, ¿no? O sea, este, pero, pero no, es que la gente ahí en la ciudad, este, son bien buena onda todos, o sea, la neta, y es el centro del país, o sea, es como la capital para mí, yo que vivo de acá, y dices, uy, voy, vas, yo viví muchos años allá, pero ahorita que estoy acá, otra vez vuelves a ver acá la ciudad, tan movida, y con tanta vida, y dices, sí, qué chido, que pueda volver, y vine a tocar, y luego ahí vamos para atrás, pero, así, más o menos lo he vivido, me ha tocado vivir todo esto. Juan, este, 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 quiero que sepas que te admiro mucho, gracias, artísticamente, pero también humanamente y personalmente, güey, es admirable que todo lo que estás haciendo ahorita con tu carrera, güey, eres un ejemplo en muchos sentidos, güey, qué chido que le estás atorando con, con Edwin, con tu socio, porque mira, al final del día, la gente merece escuchar tu música, y escuchar tu voz, Juan, y has estado para, pues has sido el soundtrack de muchos de nosotros, así que, me da mucho gusto verte, atorándole a tu carrera, y haciendo tus bases de datos, y toda esa onda, y quiero que sepas que, esta es tu casa, Juan, siempre que quieras, espero ya pronto escuchar música nueva, y, y pues el día que vengas a la ciudad, hermano, avísame, y nos vamos a comer o algo, y muchas gracias por tu tiempo, Juanito, de verdad, muchas gracias. Gracias carnal, sigue aquí andamos para servirte, muchas gracias. Te mando un fuertísimo abrazo, Juan. Y a toda la racita, un abrazo, aquí andamos. Cuídate mucho, Juan, abrazo. Bye, bye.